Le podrían presentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos al jefe de la Guardia Nacional Venezolana y ex jefe antinarcóticos Néstor Reverol. Una fuente familiarizada con el caso asegura que lo tienen en la mira como parte de una investigación de tráfico de cocaína a altos funcionarios venezolanos. Si lo acusan sería el primer funcionario activo de ese país en enfrentar cargos por drogas en los Estados Unidos. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir, así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias. 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 Gracias.